¡Ole! ¡Ole los cantes para la historia! ¡Zuquita la guitarra! ¡Ole! Brillo un día en el firmamento con intensidad lucero y se cuchillaron lamentos y se cuchillaron lamentos por los campos marceleros. El duende se fue con él Recemos un Padre nuestro que se fue para no volver que se fue para no volver y el que fuera rey y maestro Pepe Marchena fue arte Pasión, tronillo y alegría y melodía para el cante y melodía para el cante de su amada Andalucía Con letras de oro y plata que darás grabando la historia Fuiste unido con la tierra Fuiste unido con la tierra y reúni con la gloria Dice Andalucía llorando ¡Calla! ¡Calla que escucha lo quiero! Que Marchena está cantando Que Marchena está cantando Y en los pablaos del cielo Con letras de oro y plata que darás grabando la historia Fuiste unido con la tierra Fuiste unido con la tierra Fuiste unido con la tierra ¡Gracias!